Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más del canal. Hoy os traigo un pequeño run del Binding of Isaac que estuve haciendo ayer por la tarde en el directo. Recordad que, como siempre, además de que ahora mismo estoy en directo, probablemente todos los lunes, martes, miércoles y jueves hago directo de 6 y media de la tarde a 9 y media aproximadamente de la tarde. Os agradezco mucho que normalmente estáis allí. La verdad es que me lo paso muy bien. Ayer estuvimos jugando un rato a Isaac y luego a Hollow Knight, que actualmente Hollow Knight me lo estoy pasando en directo por si os interesa entrar a verlo. Probablemente el directo de hoy será un rato de la daily run de Isaac, del cual todavía no tengo el 1.000.000% porque no paro de morir en las daily run, que es el último logro que me falta. No lo voy a conseguir en la puta vida, es imposible. Pero bueno, os espero en el directo y además disfrutad del run que os traigo ahora mismo porque me dio por coger un poco el D4 y jugar con The Lost sin jugar con The Lost. En plan, digo, bueno, voy a tener el D4 y voy a rolear una vez por piso. Y a ver qué sale y decidí rolear una vez más antes de ir contra Hash y pasaron cosas mágicas. Y bueno, os dejo que os veáis el run. Es un run divertido, está entretenido. Hablo a veces con el chat, espero que eso no os moleste porque no podéis ver el chat. Pero si os interesa tener estos momentos así más interactivos conmigo en el chat y queréis estar así más atentos, pues recordad, estoy en directo. Tenéis el Twitch abajo en la descripción. Tenéis un servidor de Discord precioso también abajo en la descripción al que podéis acceder, al que podéis entrar y estar en la comunidad. Y también tenéis el enlace a mi Twitter que es donde suelo anunciar los directos siempre y estoy con mis paridas varias que yo supongo que si estáis aquí muchos viendo estos vídeos es porque os gustan esas paridas. Nada más, os dejo que disfrutéis del directo y por favor no saltéis todo esto que me gusta, que me escuchéis un poco las mierdas que vengo a deciros hasta ahora. Vaya, vamos a tirar esto al final del primer piso. Que sí, tirarlo ahora es tontería, es quitar mejor imágenes para nada. Entonces, vamos a ir tirando el D4 una vez por... Porque el D4 no me quita el usable, ¿no? Que yo sepa. Vale, pues esto no es lo que yo quería todavía. Bueno, te voy a mantenerlo ya total adictivo. ¡Anda! Pero ¿no será usted mi mejor amigo? ¿No será usted, por casualidad, el tío más simpático del planeta? ¿Verdad? Si es, si es usted. Me cago un totu muerto. Pero, ¿cuánta vida tienen los... No, no me gusta este juego, ¿eh? De verdad, ahora mismo, ahora mismo le tengo mucha tirria a este señor y no me apetece enfrentarme a él, el último que me apetece en mi vida. ¿Me va a saltar por la espalda? No, es que como tiene movimientos tan aleatorios, todo el mundo aquí... ¡Venga, venga, resucita, resucita a todo el mundo! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me lo hago, ¿eh? Me lo hago. ¡No, no! Deja de resucitar, gente. No me hagas hecho. Bueno, si veo que me quita el Holy Mantle, tiro el de 4, ¿vale? En plan... ¡No! ¡Oh, fuck! Espérate, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo sentir ya el de 4 porque es que no quiero. ¿Y os acordáis cuando Delos no empezaba con Holy Mantle? No, espérate, ¿eso ha ocurrido alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Que Delos no empezaba con Holy Mantle antes. Y era como súper complicado. En plan, literalmente había que... Si querías tenerlo, tenías que rolear hasta que te salías al principio. Es que no había otra. ¿Te imaginas que me mata? Ahora, mira, mira, me ha vuelto a soltar el corazón. Ahora no quiero... Ahora no quiero rolear las cosas. No quiero rolear este objeto, padre. ¿Me perdonas? Despiche desbloqueado hasta aquí, pero lo tengo todo desbloqueado con todo el mundo. Si lo único que me falta para el millón por ciento es conseguir ganar 5 puto Deliran seguida. Si es lo único que me falta. Es que solo me falta eso. Y no soy capaz. No soy capaz de ganar 5 Deliran seguida. De verdad que no, ¿eh? Que no es tan difícil. Pero yo es que soy incapaz totalmente. ¡Guau! No, está mi sala del tesoro, por favor. Mira, dos bombas. Eso está bien. A ver, en verdad, este ram no es demasiado difícil si me van saliendo cosas de resucitar. En el momento en que me empiezan aparecen cosas para resucitar. Como esto. Y para transformarme en otros personajes. A ver, ahora mismo podría suicidarme. Podría transformarme en Lázaro. Y podría tener más posibilidades en la vida. Y no nos engañemos. Quiero un ram divertido. Quiero rolear mucho los ítems. Por lo cual... No voy a jugar con The Lost. No, lo siento. Es que si no es imposible. Así que... Vamos a tirar. O sea, si queréis The Quatros... Ah, mirad. No pierdo. Como si le hacen, no pierdo la Nemic. Si queréis D4, yo juego con D4. Pero lo que no voy a hacer es morir en el piso 2. Porque voy a perder el Holy Mantle y es imposible. De Lost, ¿por qué? El Holy Mantle había que donar moneda a la máquina de grid mode. O sea, que Rebirth era más jodido. Sí, sí. Yo me acuerdo. Yo me lo pasé en Rebirth. Era horrible. Aparte, antes The Lost se desbloqueaba de una manera distinta. Ahora lo pusieron más facilito. Pero The Lost al principio para desbloquearlo era un coñazo. Tenías que... O sea, no era difícil por... Tenías que hacer unas cosas que eran muy difícil averiguar lo que tenías que hacer. Mira, te imaginas que ahora me vuelvo a conseguir el logro de... Es que el otro día me lo conseguí. El logro de hacerme grande. Fue una partida parecida a esta. Me pillé pronto una One Makes You Larger. Y luego empecé a romperlo el juego a hierro. Y acabé con... No cabía en la pantalla de tamaño. Básicamente. ¿Vale? Esto está bien porque... Aunque luego pierda el Blast este. El Pyro Blast. Me dan las... Me dan las bombas. Que me vienen muy bien. Me dan cinco bombitas. Y así ya tengo unas cuantas bombas. Ya tenía bastantes bombas igualmente. Pero bueno. Tío, no sé si estuvisteis el sábado. El sábado hice stream. Y estaba... Es que fue bastante divertido. Estaba streameando, extremando el Hollow Knight. Y me raideó pazos, tío. Vino pazos y me raideó. Por cierto, puede que muera, ¿eh? No quería yo... No quería yo ser el portador de malas noticias. Pero ahora mismo estamos en una posición un tanto delicada. Y necesitamos vida urgentemente. ¿Que cómo la vamos a conseguir? Os preguntáis. Eso quisiera saber yo. Así la vamos a conseguir. ¡Oh, fuck! Aparte de eso, ¿qué hacía la manta? Aparte de la vida. Bueno, no sé. Pero así ya la tengo. Y puedo... No sé si bien me va a salir pacto con el diablo. Me gustaría que me saliese. Porque así voy metiendo ítem del diablo en la pool. Que para cuando vaya roleando con el D4 los voy a querer. Oh, no. Y eso me raidearon. Y estaba yo súper concentrado con un jefe. Y me di cuenta cuando el jefe me mató. En plan, estaba a paz hoy la gente que había venido a su canal hablando en el chat. En plan, que yo no se ha dado cuenta. No sé qué. No sé cuánto. Y yo súper concentradísimo con mi jefe de mierda, ¿sabes? Y al final... Al final lo maté. No en ese try. Me hicieron falta tres tries más. Pero al final lo maté. ¿Cómo estáis? El sábado sí streamé a Holonite. Justo cuando no estoy... Es que fue un stream de random. Por cierto, muy buena esa sala del demonio me ha salido ahí. La latchkey también me viene de puta madre. Y obviamente el collar de Guppy me lo voy a llevar. Y ahora en cuanto hagamos una sala más, lo vamos a rolear. Y puede que me salga otro ítem de Guppy. Puede que no. Pero ya tengo ítems de Guppy en la pool. O sea, tengo ítems de demonio en la pool. Por lo cual me pueden salir... Me pueden salir otros ítems de demonio cuando tiro el D4 ahora. ¿Te imaginas que me sale el Griss Gallet así? Denuncio a alguien, os lo juro que denuncio a alguien. Vale, me ha salido una batería, pero eso no es motivo de tirarlo, ¿vale? El D4 lo vamos a tirar al final de cada piso. Porque es que si no me quedo sin Pulse de ítems y no es divertido. O sea, me gustaría... Coño. Me gustaría... Aquí. Vamos a tirar aquí, que no he podido tirarlo antes. Libra. Vaya puta mierda, tú. Pero putísima remierda. ¿Dónde vas? He tirado de World. Aquí me da igual. Me están saliendo cosas reguleras. Es verdad que me voy a acabar transformando en un montón de cosas. ¿En qué se ha transformado? Se ha transformado... ¿En qué coño se ha transformado lo que tenía de sala del demonio? Se ha transformado en una mierda random. Me estás diciendo de verdad que se ha transformado en un objeto random de cofre. No, vale. Se ha transformado en Maishado. Que no la veía, coño. Que como esto oscura no la veía. Bueno, Maishado es una puta mierda. La verdad es que se ha transformado en un ítem de demonio bastante malillo, pero... Libra, yo te invoco. La invocaste, la invocaste. Ojalá te toque, ojalá te toque. Ojalá me toque el que. La manta te da Holy Mantle en la boss room. ¡Ah! La manta da Holy Mantle, pero solo para la boss room. Oye, está muy bien, ¿eh? ¡Ey! Quiero quitarme ya... Es que estoy... Estoy goldito. No puedo. Vale, sé dónde está la sala secreta. Así que, perfecto. Mira, para este piso están muy bien los huesos estos. Hacía tiempo que no hacía un run de estos tontos de romper un poquillo los huesos. Que no sé, yo qué sé. Básicamente vamos a hacer el capullo con The Lost y a ver qué sale. Que no, con el de 4, perdón. Porque con The Lost no estamos. Me la juego. Me la juego. Vamos a entrar a la sala secreta, ¿no? Es gratis. Wey, soy de México y tengo una pregunta desde hace años. ¿Cómo explica la conquista de América en España? ¿Cómo explicamos la conquista de América en España? Ah, que cómo la... ¿Cómo se explica en los colegios? Pues en el año 1944... En el 1492, Colón descubre América sin saber que había descubierto América. Y luego cuando van allí gente a... Obviamente, el Notas... Por cierto, buenísima esta, ¿eh? El Notas llegó y dijo ¡Ostia! Hemos ido a la India, no sé qué. Vamos a esclavizar a tu puto Dios. Notas fue esclavizar gente. No nos engañemos. Y pues se creían que eran indios. Pero indios en plan... Indios de la India. O que había llegado por otro lado a la India. O yo qué sé qué coño se creería. Eso es lo que nos cuentan a nosotros. Y... Y más tarde, pues fue... Fue el Nan Cortés y esta gente. Que cuando descubrieron ya que aquello no era... O sea, que aquello era un continente nuevo, dijeron, pues, lo vamos a conquistar entero. Y ya... Y se llevaron, pues, fueron a África, dijeron, vamos a llevarnos a esclavos negros de África. Escogieron un puto porrón de negros de África, cosa que se hacía en la antigüedad. A mí no me miréis. Y... Más ítems. Y conquistaron aquello. Y lo hicieron de manera bastante fea, la verdad. ¿No os creáis que aquí en España se enseña? ¡Wow, vaya puto héroe Colón que descubrió América! No, no, es lo mismo. En plan, bueno. Pues la gente que, bueno... Tuvo su parte de, hostia, que vamos a ir aquí porque queremos darle la vuelta al mundo. Colón se supone que quería darle la vuelta al mundo. Y vamos a descubrir un sitio nuevo, no sé qué, qué guay lo que vamos a hacer. Pero al final lo que pasó fue lo que pasó. O sea, no os creáis que aquí está la historia súper bonita, súper adornada. ¿Por qué quita tanto esa puta mosca? ¿A dónde vas? Quita muchísimo la mosca esa. Espérate. No sé si... No, no pueda. Si yo me pongo por aquí y le hago daño con la sangre... Sí, ¿no? Parece que sí. Un poquito aunque sale estoy haciendo. Oh, fuck. No me he mirado bien. Cuidado, 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 que se lía. Muere, 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 muere. No. Ah. A sobrevivir por no hay menos. Vale. Súper explicación. Despiste de un profesor de historia. Marísima, marísima la explicación. Si yo lo sé. Si yo como profesor no estoy muy bien, la verdad. Pero... Hace mucho empezó el stream, ¿no? Llevamos media horilla de... Menos, menos de... ¿Cuánto llevamos? Veinte minutos de stream. Eh... Vamos a tirar otra vez el de cuatro. Ya me he transformado en Guppy, coño. ¡Qué rápido! Vaya mierda de lágrimas tengo. Y encima el ojo de la codicia, tío. A perder dinero, ¿no? Por lágrimas. No, al principio no estoy perdiendo. ¡Ah! Porque tengo la vela negra. Creo que la vela negra hace que no las pierda, ¿no? Voy a entrar aquí. Ahora que vuelo vale la pena bastante entrar aquí. Joder. Y encima sí sigo pillando ítems de gratis. Si es que... Roleando la mierda esta te transforma en Guppy súper rápido, tío. Ya le pillaré un par de transformaciones más. No sé. El otro día estuve pensando porque estuve reviendo vídeos míos. El vídeo que más visitas mías tiene es el de... El de las transformaciones. Y la mayoría de vídeos míos en general que más visitas tienen son algunos gameplays del... Del Asterix Plus cuando salió y luego de guías en general. Y no sé, tío, si volver a hacer guías cuando salga el Asterix Plus. Porque yo creo que ya es algo que no me llama. O hacer otro tipo de contenido sumado a los streams. Porque cuando salga Asterix Plus lo que vamos a hacer es streamear como unos putos de graciaos. Muy bien, tío. Buen combo. ¡Ey! Stompi. Cuando salga Asterix Plus, eso. Lo que vamos a hacer es streamear como unos putos de graciaos. Entonces no sé qué otro tipo de contenido puedo generar. Tampoco sé si voy a tener tiempo de generar otro tipo de contenido. Tendría que mirarlo. Es cuando salga Asterix Plus. No, coño. Cuando salga Repentance. Tendría que mirar todo eso. Ándale, Proce. Y eso pues me tiene un poco ahí preocupado, no es la palabra. Porque de momento estoy muy bien, muy contento con lo que estoy haciendo. Pero que no sé con qué tipo de contenido exclusivo quiero llevar a YouTube. Porque si es cierto es que quiero llevar algún tipo de contenido exclusivo. Pero de momento no me dedico tanto a los streams como para decir, contratar a alguien... ¿Me perdonas? Yo si el Isaac todavía... Todavía y todos hablando de Repentance. A ver, no tiene el Isaac todavía. Vamos a cómpratelo a un juegazo, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? A Pompilz. Friends still the end. Tengo más daño del que pueda aparecer porque mis lágrimas son como todo pequeñas, ¿no? Pero en verdad tengo bastante daño. ¿Qué cojones acabo de escuchar en la calle? ¿Son algo súper raro? ¿Son las 8? Ya no, todavía no son las 8. No es la hora de aplaudir. Pregunta... O sea... Bueno, no sé si es tan buena esta. Tampoco había nada. O sea que... Me da igual. En Latinoamérica. En los países latinoamericanos también salían a aplaudir a los balcones, a los sanitarios y eso. A cierta hora del día. ¿O es una cosa que estamos haciendo en España porque patata? La verdad es que estoy bastante fuerte ahora mismo. Me voy a pillar esta porque me va a dar más ítems. Y esos ítems los vamos a cambiar ahora. Se está poniendo interesante el run, ¿eh? No entro a la sala del demonio porque ya he entrado. O sea que... Yo me lo dejé en pilates hace una semana y soy el SIDA en Persona 1. En Chile que yo sepa, no. En Argentina se hace. O sea, me aparece en algún sitio, sí, ¿no? Todos los días. O sea que... Acabo de llegar. ¿Me he perdido mucho o no? No te has perdido mucho. ¡Oh, yeah! Sombra de Judas, ¿eh? Sombra de Judas. ¿Podría ahora mismo suicidarme? Yo creo que vale la pena por ese daño extra, ¿verdad? Bueno, es que tengo un montón de vida. ¿Cómo coño me suicido? Nada, va. Vamos a sudar de suicidarnos. Tengo Infest... Ahora mismo estoy muy fuerte. Tengo Infestation 2. Este piso va a ser sencillo, la verdad. Infestation 2, el cuerpo que me ha dado un montón de vida ahora. Lo bonito de no tener 200 millones de ítems es que la pool de ítems va a durar bastante más. No me la voy a fundir súper rápido tampoco esta vez. La pregunta es, ¿llegaré al jefe final que yo quiera ir con la pool de ítems gastada o no? Probablemente intente ir a por Hash, ¿eh? Que hace un montón que no voy a por Hash y me apetece un montón. Entonces rolearé todo antes de ir a por Hash y veremos a ver si podré matar a Hash o no. Vamos a hacerlo más pequeñito. ¡Uy, era! Me la llevo. Ya veremos si la puedo usar para algo. Supongo que con los cofres que hay en lo que veis soltando... ¡He tirado sin querer el dado! ¡Fuck! Lo que quería era soltar esto, tío. Bueno, pues... Una vez más que lo hemos tirado en este piso sin querer. ¡Ah, que disparo bomba! Que tengo dos torfetus con él. ¡Uhú! ¡Tara, ta, 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 ta! ¡Ah, y encima persigue un memeo! ¡Memeo, memeo, memeo, bomba! ¡Tu puto loca! Justo te iba a preguntar por qué vos irías. Sí, sí, voy a ir a por... Mira, Belzebub, ya. Voy a ir a por Hash. Voy a ir a por Hash porque pega. Hace un montonazo que no voy a por Delirium. Sí que hemos ido previamente porque estoy gastando. ¿Cómo? Vale, va. Sí tengo bomba infinita. Y yo el daño. Y yo el daño. Hemos tirado una vez más el de cuatro de lo que deberíamos. Pero si eso nos hacemos el borrach para compensar y ya está. ¡Hostia! Yo creo que podríamos hacernos el borrach. No voy a engañar. Ahí. A ver cuál es el combo más puto loco que me sale con esta mierda que estoy haciendo, tío. No matan las moscas antes. Es que me flipa. Ah, es que si yo... Es que si yo muevo esto, las bombas... O sea, las bombas... Las bombas siguen al rayo, que es lo más gracioso. En plan... Si yo cambio dirección, la bomba se ralentiza un poco. Es una cosa muy rara. Ah, voy a entrar a la tienda, por si acaso. Ya llegué. ¿Qué me perdí? No te perdiste mucho. No te perdiste mucho. Estamos jugando un run con... Con D4. En plan... Por los memes. Roleando al principio de cada piso, básicamente. Voy a poner eso ahí para no comerme lo que ya me estoy comiendo muchas cosas. ¡Oh, shit! Vaya. ¡Ay, ay, ay! Y creo que nos vamos a hacer el boss rush. ¡Ah, no! O sea, sí. Pero... En el siguiente piso, no en este. Vale, yo lo pillo todo. Lo estoy pillando absolutamente todo porque al final... Con esto puedo volver a transformar en The Lost. Yo creo que me lo lleva, por si acaso. Que puede salir mal. Dios, es que mismo, es que hace muchísimo daño, tío. Otro ítem que vamos a rolear de la sala del demonio. Es cierto que la vida de Hass nunca es la misma. Que si tiene más daño, tiene más vida. Y si tiene menos daño, tiene menos vida. Es lo que te dice... Ese. Que le sube la defensa, no la vida. ¡Pum! Vale. Porque está el ministro del revés. Boss of Steel. Boss of Steel. No volvemos a hacer largo. O sea, tengo un ministro, pero está al revés. Un ministro de esos. Tengo cosas muy raras, ¿vale? No sé ahora mismo muy bien qué tengo. Ah, tengo la mierda esa de... La piedra del riñón. Tengo la velocidad casi al máximo, tú. El máximo es dos. Si mal no recuerdo. Como Guppy y Belzebub me dan vuelo. Algo que me llevo por la cara. Hostia, que sigo... ¿Puede ser eso por Stompy? Que cuando me como daño, hago el área de esa gorra. Es que es la de siempre. No me acuerdo muy bien por qué son las cosas. En general. Eh, no, no. No da dos. Tío, lanzando a un puto loco. Me encanta. El Borras no lo vamos a hacer, pero vamos a volver a tirar el D4 al entrar. O no vamos a volver a tirar el D4 al entrar. Pregunto. Dios, el daño, eh. Los damajes son reales. Bueno, es que si me hago el Borras puede que tarde más en llegar. Pero yo creo que llego a Hash igual, ¿no? Vamos a tirar esto. Yes, mother. Dios. Buenas lágrimas esas. Muy buenas lágrimas, eh. Bueno, aquí han salido... Hostia, pues nada. Pues se acabó el Borras. Ha estado bien el Borras, la verdad. No me esperaba bien si se han salido Telepids por la putísima cara. Nah, pues ya me lo he hecho. Esto cuenta oficialmente cómo hacerse el Borras, la verdad. Porque ya no... Nah. Que no sé por qué no entendéis por qué no estoy respondiendo ciertas preguntas. ¿Qué me la habéis puesto? Además lo he dicho ya en varios streams, eh. Que es que hay una pregunta, me estáis haciendo muchos. Y no sois tantos en el chat como para que no lea todas vuestras preguntas, eh. Digo, yo. Aquí no he tirado el D4 porque lo he tirado justo antes del Borras. Y tampoco quiero quemar la pull entera, tío. Que lo voy a tirar en el siguiente piso al principio. Y lo voy a tirar en el principio de Hash. Entonces vamos a hacernos este piso así. Y luego ya lo vamos a tirar dos veces más. O sea que... Tranquilizaos todos. Tengo un huevo de vidas. Claro, la del puto gato, ¿no? No se pierde el gato, tío. Eso me sorprende. Que el gato nunca se pierda al rolearlo. Son map bien pocos. Sí, bueno. Roca marcada, ¿a dónde? Bueno, si es que da igual. Si es que no tengo... Yo es que la roca marcada del útero de verdad que no la veo. Pero da igual. Si es que no tengo corazones... O sea... Voy full de corazones... Como corre. De corazones rojos. O sea que no puedo ponerme corazones azules. A lo mejor me da la roca, sí. Pero bueno. Es igual. Tampoco pasa nada. ¿Qué onda va? Vamos, buenísima. Me lo llevo todo. Mato un bicho para que me dé a otro, ¿sabes? Ah, está bien. Así he pillado de esto, pero bueno. He pillado espacio, pero ahora se van a poner otra vez todos en rojo. Así que da igual. Cada vez que tiro el de cuatro me voy a curar a full. Nada más que por los bichos que mato, tío. O sea, por los... Por los bichos que mato, ¿sabes? Nada más que por los objetos que pillo. Que van a ser de vida... Un part van a ser de vida, seguro. Entonces... Esperemos no empezar a pillar desayunos ya. Porque va a ser un mojón. Ah, es verdad. Es aquí el piso. Sí, tenéis razón. Entonces... Lo tiro ahora. Venga, lo voy a tirar ahora el dado. Pero ¿por qué me sueltan tantas cosas, tío? La verdad es que esta transformación ha sido un poco... Sosilla, por decirlo. Seguro que contra el jefe Marcelo y Princeton. Lo estoy viendo ya, tío. The stars. Bueno. Ah, y la Gera la he dejado atrás. Es verdad. Al usar las telepís me dejé Gera atrás. No, no me ofendiste. No te preocupes. Pero es que como ya me han hecho mucho la pregunta en plan... O sea, es que no me apetece... ¿Cuánto llevas en stream? No, 40 minutos llevaré, ¿no? Sí, como 35 minutos. Eso. Vamos a... ¿Yo dónde están los putos jefes, tío? ¿En serio? ¿Otro? ¿Otro? Tengo 18 vidas. Y estoy a uno de vida porque soy imbécil, es verdad. Bueno, da igual. Da igual, da igual, da igual. No me van a matar porque soy buenísimo a este juego. Y si me matan, no pasa nada. Tengo un D4. Tengo muchas vidas y un D4. Y ahora mismo tengo bastante daño. Mira, un corazón. Con un poquito de vida extra. Yo es que me lo he cogido porque me voy a coger todos los ítems que pueda. Porque me van a dar más ítems para la pool, para ahora contra hash. Y es que me va a salir el Brinson contra hash, ¿eh? Me va a salir el Brinson. Si no me sale... Como me salga el cuchillo de mamá contra hash, me pego un tiro. Porque es lo peor que me puede salir porque no tira moscas. Me pego... De verdad, tío, ¿qué es esta mierda? ¿Dónde están esos jefes, por favor? ¿A la derecha del todo o qué? De hecho, creo que voy a tirar el D4 antes de entrar a hash por si te voy a coger una batería y rolear. Porque me daría mucho coraje de verdad que me saliese el cuchillo de mamá, tío. Las voy a matar. Bueno, este lo mato súper rápido porque te la tomas, ya ves tú. Toma, toma. Te la tomas. La cuchilla de madera es muy buena. Hoy me mola tela que estamos más o menos las mismas personas que estamos siempre que streameo a Isaac sin haber tenido que poner nada en YouTube. Que eso me hace bastante ilusión. Porque la gente que me quiere ver ya está pendiente de Twitch y tal. Y eso me mola mucho. Vamos a tirarlo antes por si acaso. Es que no me fío. ¿Qué os he dicho? Ah, no, no. Vale, no me ha salido. Tengo el cerebro de Bob. Eso no es divertido. Pero he dicho que roleaba otra vez si me salía el cuchillo de mamá. El cerebro de Bob no estaba en el contrato. Hombre, ¿qué pasa? Menchú. Creo que eso es que el cuchillo no tira mosca lo han arreglado. Ahora sí, las tira. Hace una semana y media me tocó... O una semana me tocó el cuchillo y no tiraba mosca, eh. Eh, vale. Esto me lo llevo aquí. Lo voy a usar, obviamente, pero... En verdad... Me... Estaría bien usar otra vez el... El de cuatro ahora, ¿no? Para rolear las cosas que pillé en este piso. ¿Vosotros qué pensáis? Me llevo esto, obviamente. ¿Qué pensáis? ¿Que lo uso otra vez o que no? Coño, el smelter. ¿Uso el de cuatro otra vez o no? O tiro con lo que tengo. Ya no voy mal. Y no creo que me empeore mucho usarlo otra vez. No, no, sí, no. Date. Sí, sí. Úsalo, úsalo. Sí. Hostia. Hay dos que no y cinco o seis que sí. Va a salir mal. Sí, por fin. O sea, que va... Venga, vamos. Vamos, anda. Bob. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué cojones tengo? ¡Lol! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Espérate, 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 espérate. Bueno, obviamente ya no puedo volver a usarlo. Así que... Eso ha sido todo, amigos. Espérate. A ver. Yo he disparado una vez y salen como... También tengo... Vamos a ver. Obviamente tengo a Ipecac, ¿vale? Hasta ahí también sé llegar yo. Pero no entiendo, no entiendo nada. Estoy orgulloso. Yo también... ¿Qué es esto, tío? Vamos a llevarnos esto. ¿Qué hacían las tijeras, tío? En plan... Bueno, da igual. Mira, vamos para adelante. Me va a reventar. Me va a destruir. Estoy orgulloso de mi elección. O sea, me separan... No me separaban. Pero le persiguen las lágrimas o no. Dime que le persiguen dos Ipecac. No, simplemente caen en lugar de random. Pues estoy... Fuket, pero... Pero... Ay, mi cabeza se queda ahí sola. Pero el que dispara es mi cuerpo, cabrón. Ya se podía quedar mi cabeza disparando en el sitio, a ver. Pero le hago un huevo de daño. Eso sí, eh. Creo. Hostia, es muy peligroso esto, eh. ¡No! ¡Que lo atraigo a mí! ¡Ja, ja! Es verdad, es que lo atraigo a mí, tío. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Lo, lo, 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 lo! Está difícil la cosa, eh. Yo creo que me va a matar. Tío, es que no puedo pasar por zonas por las que acabo de venir. Ni porque me como el... El... Y me como el IPC, tío. Es que me como el propio IPC, tío. Va a ser horrible esto. ¡Socorro! No quiero morir. Hostia, es que no puedo volver a tirar el D4, ¿no? No hay manera de yo ahora... Intentar tirar el D4 otra vez. ¿Tu último objeto roto qué es? ¿Mi último objeto roto cómo? Yo tiro demasiada lágrima muy random, tío. Esto es horrible. Esto es muy horrible. No sé de qué me estás hablando de objetos rotos ahora mismo, pero yo solo sé que estoy fuqué. Es que no puedo dispararle. Hostia, pero es que además las lágrimas que dispare se vuelven locas, eh. Voy a intentar darle con el... Uy, estoy jodido. Tengo que quedarme en la esquina. Tengo que quedarme en la esquina o muero, eh. Si es verdad que las moscas es, entre comillas, fácil matarlas por el hecho de que van ellas solas a por el IPC. Pero es que tengo que tener muchísimo cuidado con cómo me muevo, eh. Deja de tirar moscas, cabrón. Hostia, tío. Esto es una puta locura. Esto es una puta... No veo nada, eh. No veo dónde estoy. Estoy aquí, vale. Joder. ¿Te imaginas que gano? Lo dudo. La verdad, no. Me tengo que venir a esta esquina, eh. ¡Cabrón! Hay una sombra encima mía y no sé qué coño es. Me dio. Estoy muerto. Estoy muy muerto. Cierto es que acabo de sacar un montón de moscas, que eso está bien. ¿Me puedo salvar si me vengo aquí? Yo creo que no, que voy a morir igual. Esto está... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! ¡Uh! He muerto. ¡Uh! No voy a seguir. No voy a hacerme esto con uno de vida. ¿Puedo tirar de bolsa de esto hasta que...? Bueno, ¿ha estado divertido el run? ¡Ha estado divertido! ¿Ha estado divertido? Pero... Se acabó. Este es el combo que hemos visto. Ha sido muy divertido. Pero no voy a vencer a eso con esas lágrimas. Eso, no. No. Además, no tengo ningún motivo para vencerlo. Objeto rojo a la izquierda, ¿qué es? ¿Qué objeto? ¿Qué objeto rojo a la izquierda hay? ¡Ah! Eh... Abajo a la izquierda. A Hemolacria. Lo dije. Pero ha sido divertido, ¿no? Es Hemolacria. Pero es que, claro, ya no puedo volver a... Ya no puedo volver a rolear. No hay manera de que yo pueda saltarme este piso. Hay... Una micromanera. ¡Vadgas! Pues vale. No, no hay manera, ¿verdad? En plan... No me ha dado nada a la tienda. Te ha saltado un imán de minuto. F por la run. Bueno, a ver. Esta run estaba hecha para esto. Pero... O sea, vale. Valgas. Vaya puta mierda. Eh... Hostia, estaría súper bien tener el hábito de monja o algo así para poder volver a usar el D4, ¿eh? Porque quieto no me... ¡Eh! Quieto... No tengo nada para quedarme quieto y hacer daño, ¿no? Porque como tengo a Daddy Longlegs... A lo mejor cuela, pero no. No creo que eso está out. El Black Market. Pero no hay rocas. No puedo llegar al Black Market si no hay rocas. Bueno, sí hay. Me perdonen ustedes que sí que hay. ¿Te imaginas qué me sale? ¿Te imaginas? No, no ha colado. Salas secretas no había de esto, ¿no? Al TF4 lleva así en tesalas, sí. Es lo que va a haber que hacer, ¿eh? Bueno, pues nada. ¿Esto ha sido suficiente? Ha estado bien. ¡No!